Y hablemos ahora del ministro Ticona, el ministro de transporte que lamentablemente perdió la vida en un bloqueo de la chiquitanía porque ya hay una denuncia sobre este tema. Los conductores de los vehículos que estaban detenidos, la justicia ha determinado que se defiendan en libertad no nos hemos metido, no nos hemos presionado absolutamente nada pero efectivamente ya se ha hecho llegar la denuncia al municipio de Cuatrocañadas para que se dé por los autores materiales e intelectuales. ¿Contra quién es la denuncia del ministro? ¿Contra quién es la denuncia que ha planteado? Contra los autores materiales e intelectuales del bloqueo. ¿Qué es lo que han dicho los conductores que han sido detenidos? Han dicho que ellos estaban parqueados sobre la carretera porque delante de ellos había un bloqueo. Para buen entendedor es que alguien bloqueó y por eso los conductores de estos camiones pesados no pudieron salir de la carretera hacia un costado. Por lo tanto, hay autores materiales y obviamente...